Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 25 de mayo San Dionisio Cebuquavo Causó un gran revuelo en el año 1920 la beatificación realizada por el Papa Benedicto XV de 22 mártires ugandeses tal vez porque en aquellos días la gloria de los altares estaba vinculada a ciertos parámetros raciales de cultura y de idiomas afortunadamente esto ha disminuido con el pasar de los años de hecho estos fueron los primeros africanos subsaharianos por llamarlo de algún modo nativos del África Negra en ser reconocidos como mártires y como tales ser venerados por la Iglesia Católica su vida terrena la pasaron bajo el reinado de Buanga un joven rey que habiendo asistido a la escuela de los misioneros los padres blancos del cardenal Lavigieri no aprendió ni a leer ni a escribir porque era obstinado indisciplinado e incapaz de concentrarse actitudes que podrían sembrar alguna duda sobre sus facultades mentales además de los comerciantes blancos venidos del norte aprendió lo peor habituarse a fumar hachís beber alcohol en grandes cantidades y disfrutar de prácticas homosexuales para esto último construye un harén bien surtido compuesto por pajes funcionarios e hijos de los nobles de su corte respaldado al inicio de su reinado por los cristianos católicos y anglicanos que se unen a él para hacer frente común contra la tiranía del rey musulmán Calema el rey Muanga pronto ve en el cristianismo la mayor amenaza contra las tradiciones tribales y principalmente un obstáculo para su libertinaje quienes apoyan su enfrentamiento contra el cristianismo son primordialmente los hechiceros y fetichistas que ven comprometidos su poder tradicional y así en 1885 comenzó una feroz persecución la primera víctima es Huntington obispo anglicano pero la lista incluye al menos 200 jóvenes asesinados por su fe el 15 de noviembre de 1885 Muanga hace decapitar al maestro de los pajes y prefecto de la sala real su delito ser católico y además catequista haber reprendido al monarca por el asesinato del obispo anglicano y haber defendido en repetidas ocasiones a los pajes de los avances sexuales del rey José M. Caza B. Kundembe pertenecía al clan Cayosi y tenía apenas 25 años el sustituto en el prestigioso cargo es Carlo Luanga del clan Ngavi que se convierte en el centro de la mórbida atención del rey pero Luanga tiene un defecto es católico y además en un periodo en que los misioneros están prohibidos asume el papel de líder y sustenta la fe de los nuevos conversos el 25 de mayo de 1886 fue condenado a muerte junto a un grupo de cristianos y cuatro catecúmenos a quienes Luanga logra bautizar secretamente por la noche el más joven Kisito del clan Mamba tiene apenas 14 años el 26 de mayo son asesinados André Cagua jefe de los músicos y pariente del rey quien había demostrado ser especialmente generoso y valiente durante una epidemia y Dionisio C. Bunguabo Dionisio había nacido en 1870 en el poblado de Bulemesi en el clan Musú y desde muy joven estaba al servicio del rey Mutesa como paje pasando luego al de su hijo y sucesor de Muanga este le confió la supervisión de sus habitaciones personales cuando conoció el cristianismo se adhirió a esta religión hizo el catecumenado y se bautizó el 17 de noviembre de 1885 era desde entonces un cristiano consciente y fervoroso por ello incluso dada la prohibición de propagar el cristianismo él catequizaba al hijo del primer ministro el joven Muafo enterado el rey se colerizó y le pidió cuentas de su conducta Dionisio reconoció que estaba en efecto transmitiendo a aquel joven la doctrina cristiana y el rey sin pensarlo dos veces tomó una lanza y se la clavó en la garganta seguidamente mandó que lo sacaran fuera y lo remataran como así se hizo degollándolo con un cuchillo de degollar cabras era el 25 de mayo de 1886 para el resto de los detenidos se ordena que sean trasladados desde Munijonjo donde estaba el palacio real y donde se dictaron las sentencias Anamugongo lugar donde se efectuaran las ejecuciones un viacrucis de 27 millas 44.6 kilómetros recorridos en 8 días junto a presiones de familiares para que adjuraran de su fe y la violencia de los soldados uno muere en el camino Poncianongondue del clan Nyonji Nyanje es atravesado por una lanza era el paje real había sido bautizado en el apogeo de la persecución y por ello fue inmediatamente aprendido Atanasio Besecuqueta del clan Nikima es martirizado el 27 de mayo unas horas más tarde cae atravesado por las lanzas de los soldados el siervo del rey Gonzaga Gonga del clan Pologoma y poco después es asesinado Mateo Molunga del clan Lugane quien tenía el rango de juez tenía ya más de 50 años de edad pero apenas 3 de haberse convertido al catolicismo el 31 de mayo Noé Mogali esclavado con lanzas a un árbol y luego fue ahorcado era un alto siervo del rey y pertenecía al clan Ngavi El 3 de junio sobre la colina de Namugongo son quemados vivos 31 cristianos entre ellos algunos anglicanos allí están los 12 católicos a cargo de Carlo Luanga quien le habría prometido al joven Quisito voy a tomarte de la mano si hemos de morir por Jesús lo haremos juntos mano a mano en ese grupo también estaban Lucas Lucas Vanakinto Musoque Yavira y Tizinde Mbaga todos del clan Mamba Santiago Bubu Zabalyabo hijo del tejedor real y miembro del clan Gueye Ambrosio Quibuca del clan Lugane Anatolio Quiriguajo guardián de los rebaños del rey Musaca Quiriguambú camarero real Adolfo Musaca Lúdico del clan Bahatoro guardián de los rebaños del rey Mugaga Lubou Sastre real del clan Ngó Aquiles Kiwanuka del clan Lugabe y Brumo Serum Kuma del clan Ndiga Quienes asistieron a la ejecución se impresionaron al oírlos orar hasta el final sin un gemido es un martirio que no apagó la fe de Uganda más bien se convierte en semilla de muchas conversiones como anunciara proféticamente Bruno Serum Kumum justo antes de su martirio un manantial que tiene muchas fuentes no se secará nunca nosotros ya no estaremos pero otros vendrán después de nosotros el grupo de mártires católicos elevados a los altares se complementa el 27 de enero de 1887 con la muerte del siervo del rey Juan María Musei que espontáneamente confesó su fe ante el primer ministro del rey Muanga por lo que fue decapitado de inmediato Carlos Luanga y sus 21 jóvenes compañeros fueron canonizados por el papa Pablo VI en 1964 y en el lugar de su martirio se construyó un magnífico santuario a poca distancia otro santuario recuerda a los cristianos no católicos que fueron martirizados también también hay que señalar que junto a los cristianos también fueron martirizados algunos musulmanes Dionisio Cebu Bavo fue canonizado el 18 de octubre de 1964 al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración asimismo en su canal de youtube los videos diarios del evangelio el santo del día y el año josefino y el año